¿Por qué tanta insistencia que tengo en revelar todos los enigmas, todos los misterios? Quiero decir cosas que la gente ha visto pero jamás ha entendido. Porque la verdad es que, por ejemplo, en la Tierra nadie sabe cuánto, tiene que haber cientos de religiones diferentes, ¿no? Cientos. Pero la gente está sin saber la verdad. Jesucristo dijo una profecía. De las múltiples que dijo. Pero una sobre la verdad. Dijo, y conocerán la verdad. Y la verdad los libertará. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. O sea, quiere decir que el mundo tendría que conocer la verdad. Luego nunca la ha conocido. ¿Por qué no? Porque ha sido engañado siempre. La Biblia dice que Satanás, el ángel rebelde que arrastró consigo a millones de ángeles, invadiendo la Tierra y creando muerte, destrucción y creando gigantes y creando desesperación y enfermedades y drogas y malestar y guerras y atrocidades. Entonces, el gobernante de este mundo dice la Biblia. Ese ángel ha creado mentiras. Por lo cual, la gente sufre mucho, sin saberlo. ¿Por qué sufre mucho? Porque no conoce la verdad. Cuando uno conoce la verdad, se libera. Quiere decir, se libera de la angustia, del desconcierto que causa una persona que sufre hasta que si tú mismo estuvieras muy bien, que no sufriera. Hay gente a lo mejor, aunque todo el mundo sufre de alguna manera, o depresiones, o enfermedades, o dolor, o desengaños, o soledad. Pero bueno, una persona X estuviera muy bien, mucho dinero, mucho apoyo, mucha buena familia. Pero esa persona sufriría igual. ¿Por qué? Porque poco a poco, en pocos años, se vería que la familia, la esposa, o los hijos, o lo que sé, se van envejeciendo, se van muriendo, y él va perdiendo poder, envejeciéndose, debilitándose, y pensando que tarde o temprano acabaría sus días. Luego, nadie puede ser feliz, que alegría que me voy a morir. Y dice, nadie quiere morir, porque la muerte es un enemigo, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Todo esto es interesante. La gente, nadie, 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 nadie quiere estar enfermo, nadie quiere enfermar, nadie quiere morir, nadie quiere morir. Ha visto a alguien que, a no ser, que son excepciones, que eso no es la norma, que una persona padezca una enfermedad irreversible, canterígena o lo que sea, y sea dolorosa en su vida, y quiera morir. ¿Para qué? Para que el dolor se vaya, para que se acabe esa tortura, ¿no? Pero eso son excepciones. Las hay. Pero la masa no. Cuando Dios creó a Adán y Eva, en el Edén, lo dice la Biblia, en Génesis, capítulo 1, versículo, hasta capítulo 3, 4, 5, la creación. Dios creó la tierra, creó el universo, creó las plantas, creó, no la evolución y la casualidad ciega, sino Dios. Un creador omnipotente y eterno, que ha estado siempre ahí, estará siempre ahí. Ha estado siempre, eterno. Pero nosotros, cuando Dios creó a Adán y Eva, estamos hechos a su imagen y se me encanta. No es que seamos dioses, sino que tenemos la cualidad, capacidad que Dios tiene, en pequeña escala, pero en valores, que es decir, en comparación, ningún animal, y son animales muy buenos, ¿no? Hay animales que han salvado vidas humanas, y niños, y gente, y gente. Animales, perros, gatos, o otros, incluso animales, salvan a otros animales enfermos o en peligro. Que no son de su misma especie. Tienen instinto de conservación, tienen instinto de cuidar de sus crías, tienen instinto de sobrevivir a calamidades, en luchar por la vida, por sus cachorros. El ser humano, aparte de instinto, tenemos inteligencia. Es decir, cualquier animal, el que sea, pues crea sus nidos, pájaros, todos iguales. Tienen los puñuelos, los puñuelos se hacen grandes, se van del nido, crean otra familia, y hacen el mismo nido, en otro sitio. Y todos los animales hacen su misma reproducción de especies, la misma vida, en su hábitat. Dios les ha creado instinto para sobrevivir en su hábitat. No es lo mismo un elefante que un pájaro, ni un pájaro, no es lo mismo que, digamos, un cocodrilo. Pero cada uno en su hábitat sobrevive, porque ha quedado distinto. Pero el ser humano progresa. Tenemos capacidad para, hasta el infinito, crear cosas maravillosas. Pero hasta el momento, ¿por qué el ser humano ha destrozado la Tierra? ¿Por qué ha creado armas atómicas que pueden destruir la vida completa y el planeta? ¿Por qué ha creado enfermedades, drogas, muerte, destrucción, odios, el poder supremo de muchos y la miseria de otros? Eso no precisamente quiere decir mucho que Dios haya creado el ser humano para esto. Sería insólito que Dios hubiera creado la raza humana para que, bueno, si algunos tienen suerte y luchan por la vida y viven muy bien y otros, pues mira, mala suerte que se muera. La muerte no está hecha para ser humano. Es muy largo de contar, pero la Sagrada Escritura explica. Adán y Eva, ¿qué Dios le dijo? Ahí os quedáis, bien, luchar y sobrevivir. No, no, tuvo una misión, por eso creó al ser humano. Pero vieron que los animales, sabes, para, quiere decir, le dijo tener hijos, llenar la Tierra, soyugar, tener en su vida animales, sabes, y peces. O sea, tenía un trabajo que hacer, pero un trabajo pesado, tener familia, crear, pero los animales no eran fieros, no atacaban al ser humano, ni animales se comían a otros animales. Todos serán vegetarianos y los seremos algún día todos animales. Cuando un animal no ataca a un león o una pentera o cualquier otro animal fiero, una hiena, no ataca porque odia a ese otro animal, porque tiene hambre. Es la misma situación que usted. Tiene hambre, vamos a poner un supuesto, está en una isla con una familia, se ha perdido en un naufragio y tiene hambre. Y ve una gallina o ve un cerdo y lo mata, no porque le tenga odio, porque tiene hambre. Y no hay nada de momento en que usted se come una gallina o un pollo o un cerdo o un águila, da igual. Usted tiene hambre, se come un pez, bueno, los animales hacen lo mismo, tienen hambre. Cuando un león, por ejemplo, para alimentar a sus cachorros, es ley de vida y es aprobado, mata a un animal, se está comiendo la familia y vienen otros animales, por ejemplo, los ciervos, que son presa natural del león. Pero si el león se está comiendo un ciervo y está satisfecho, hay ciervos que están al lado del león y el león los mira, no los hace nada, no tiene hambre, no les odia, están allí. Pero es que el ser humano es el único ser que odia a otro ser humano. Y por envidia, por celos, por odio, por nacionalismo, por raza, por lo que quiera, por idealismo, le mata. Porque le odia, o porque es rico, porque es guapo, porque es elegante, porque es inteligente, lo odia. Pero los animales no se odian a otros, ni a otros animales inferiores. Luchan por lo que tienen que vivir. Si están, han cazado a un animal y sus cachorrillos comen, pues viven felices y están unos con otros dando paseos. ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué ley de vida? Dios le dijo a Adán, ahí te quedas. Y cuando te mueras, pues mira, otra cosa, otro, seguirán tu camino. No. Estamos hechos a la imagen de Dios, para vivir para siempre, para la eternidad. Pero, ¿por qué se muere? Por una rebelión. Este, un ángel que empezó en la rebelión, un ángel, los ángeles no son humanos, es otra creación, en otra dimensión, inteligentísimo. No un ángel, ni otros ángeles. Se llama, en la Biblia no le da nombre definido, Lucifer, o Satanás, el diablo, es un apodo, un adjetivo. El diablo, que significa rebelde, se rebeló contra, vio la creación, vio la vida en la Tierra, porque él vive en otra dimensión. Y le gustó cómo era la Tierra, era una marilla, porque entre todos los billones, trillones de planetas que hay en el universo, la Tierra es una joya. Agua, vegetal, animales, aves, peces, vida por todo sitio, vida minúscula, vida grande. Cuando esto pase, será una joya para siempre, de vida, belleza, de orden, de maravillas. Viajar por la Tierra en paz, ver las islas, ver los bosques, ver las montañas, ver el fondo del mar, ver otras aves, ver otros peces, nuevas creaciones, insectos. Será maravilloso estudiar todo, hacer navegación con barcos, por montes, vivir en las playas. La vida es maravillosa cuando venga la paz y vendrá. Y la vida será maravillosa cuando la gente no tenga que morir, porque no estamos para morir. ¿Por qué muere? Dice la Biblia que Dios puso un árbol en el Edén, un Edén que había de todo, animales, aves, era un jardín modelo que está todavía, ojo, eso es otro misterio, todavía existe el Edén, el jardín que Dios hizo. Pero bueno, eso es otro tema y ya lo he dicho, ya lo diré, existe y aparecerá pronto. Pues a la nieva le puso un árbol, eso es interesante. Hijo de este árbol, dijo Dios, no comas. Árbol de, no dice que fruta tampoco, la gente siempre pone manzanas, penas, ¿no? Podría ser uva, plátano, ciruelas, con limones y un árbol. No dice que fruta, que la gente siempre en las religiones es una manzana prohibida, no, no, no dice que fruta, mire a ver en qué Biblia dice que fruta, ¿no? Un árbol, pero no tiene que tocarle, ni comer. Entonces, Satanás, este ángel, vio la creación y pensando, si yo consigo arrastrar a estos seres humanos y desobedecen al Creador, se mueren. No al mismo día, se mueren. Han perdido el don de la perfección y la eternidad. Pero yo los domino y yo soy el dios de ellos, porque el Creador ya no tiene nada que ver con eso, porque se han rebelado contra el suyo, como yo, contra mi Creador. Satanás dedujo eso y le ha dicho a Eva, ha dicho Dios que no coman, que no coman ni ningún árbol, que no. Si eran vegetarianos, todos tenían que comer. No, no, ha dicho Dios que podemos de todos los árboles, solo de este, no. ¿Y eso por qué? Es que Dios ha dicho que si esto comemos, morimos. Y dice, eso es mentira. O sea, llamamos a mentir eso a Dios, que Dios tiene que mentir. Una maravilla de declaración. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque Dios sabe que si comes de este árbol, vas a ser como Dios. Abrirá los ojos y dirá. No necesitas Dios para nada. Tú eres perfecta. A Eva. Y luego Dan decía su verdad y comió. Y se lo dio a su esposo. Mira lo que ha dicho este. Que comamos y seremos como Dios. Bueno. Y Dios, Adán sabía, comió y murió. No el mismo día. Pero ese día ya le dio aviso que por la desobediencia comerás pan para tú y tus proles de la tierra y con sudor, con sacrificio, con esfuerzo. Y volverás al polvo. Porque del polvo te dice y al polvo volverás. Así la raza humana ha ido muriendo. Ha ido muriendo. Envejeciendo, muriendo, enfermándose, guerreando, odiándose. Ya un hijo de Adán que ahí mató a su hermano por envidia. No por tierra ni por dinero. No había dinero. La tierra era suya, el planeta. Por envidia. Ya empezó el celo. Porque Abel era, digamos, generoso y un hombre de fe que esperaba la esperanza de que un día esto se acabaría. Y le mató. Y ya ahí en adelante ya empezaron las guerras, los odios, las divisiones y los demonios invadieron la tierra. Y arrastraron a la humanidad con todo tipo de perversión, de actos contranaturales, contra drogas, asesinatos, envidia, sexo, inmoralidad sexual. Pues satanismo, magia. Y la tierra ha llegado a ser lo que suele. Dice la Biblia que Jesucristo, el hijo de Dios, Dios le mandó a la tierra. Y le dio pena. Digo, mira, la creación por lo que ha hecho este. Y entonces, más o menos lo digo en mis palabras, lo dice la Biblia, que dice, bueno, pues acabaremos con estos demonios y este satanás para siempre exterminado. Y daremos una oportunidad a la humanidad de que vuelvan a recuperar la vida eterna. Y ya han comprendido, después de estos siglos ingleños de horror, es la lección concreta para que la gente no vuelva a repetir aquello. No lo haga más. Ella sabe que la desobediencia es una ruina para ella, una muerte. Dio su vida a un pago de estoma. No dinero. Si ella es surdo en Dios, pues en millones de planetas, de diamantes y oro, están invadidos todos los planetas de piedras preciosas. Porque están hechos con esos materiales preciosos de hasta la tierra. No. Era una vida perfecta por otra vida. Jerusalito fue resucitado por su padre dos días después. Y ahora viene ya el ajuste de cuentas. Viene el fin de estos demonios, que ya está llegando, ya ha empezado, además. Y el fin de los malvados. Entonces, la gente, que habrá sobrevivientes a una catombe que vendrá para acabar ya definitivamente con el mal de la tierra. La gente buena, que hay mucha gente buena, mucha, que no sabe, que no la han enseñado. Porque la región ha sido una explotación, una cueva de ladrones. La región ha hecho fortuna, como todo el Vaticano, eso. Fortuna. Aliándose con el gobierno, animando a las guerras, matando a la guerra santa, que Dios lo quiera. Siempre la región en ambas partes. Juegando con dos barajas siempre. Sí, 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 con Hitler y con Mussolini, con Piroce, con Norteamérica y con Rusia, con quien sea. Da igual, bien. Y el que paga, manda. No. La región no han enseñado nada. ¿Y cómo? Diciendo, bueno, pues pagando. Le dicen las reglas pagando. Funerales, bodas, títulos. Y siendo el miembro de esta religión. Y después de muerto pagando funerales. Porque Dios te va a quemar. Dios te manda, tiene demonios que te van a... Esa es la enseñanza. Brutal. Que te van a mandar demonios. Después de muerto y te van a quemar eternamente. Con fuego y horror. Y a lo mejor no han hecho nada. Han mentido un poco. Porque tenían que mentir. Porque tenían hambre. Y no tenían trabajo. Y tenían que robar una cartera. Y no, no. Eso es... Pero si pagas a la religión que sea. Pagas funerales, misa y bodas. Y eres miembro. Y sigues pagando. Y después de muerto tus parientes pagan más funerales. Pues a lo mejor Dios te dice. Bueno, ya pagamos bastante. A la que no le quemes más. Después de a lo mejor 100 o 500 años quemándose. Imagínense qué horror lo que ha hecho este Satanás. Lo que ha hecho. Esto de esto que estoy hablando es generalizado. Ha pasado siempre. Pero ya se acaba el fin. No el fin de la humanidad. Porque Dios no va a arruinar su creación. Ni el fin de animales, ni aves, ni peces. Quedará para siempre. Y los muertos. Y la persona, pobre gente que han muerto millones. Se calcula que durante toda la historia humana es un cálculo astronómico. Puede ser más o menos que unos 25.000 millones de personas han muerto. Desde Adán y Eva. Se parán más, serán menos. Por ahí. Ese cálculo. ¿Y qué ha pasado? Se han muerto y se han muerto. ¿Ya han sufrido? No, no. Dice que los hechos que volverán todos a la vida. Dios tiene el poder de traer todos a la vida. La resurrección. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28-29. Dice que hay esperanza. Dice que cuando oiga la voz, el erudito, saldrán de su tumba. Y volverán a la vida. Uno, los justos o injustos. Los justos a vida eterna. No han hecho nada. Los justos han muerto encima por herencia, por guerra, por enfermedad, por vejez. La vida. Y volverán jóvenes, fuertes, sanos. Y los injustos también. Para que han hecho cosas a todos los test. Pero verán que ha sido un error, que ha sido engañado. Pero, pues, si se conforman de acuerdo con las leyes divinas, no les pasará nada. Y servirán para siempre. Porque estamos hechos para tenerla. Entonces, cuando estos demonios se han exterminado y sus entes también, la Tierra será un paraíso. Y Dios hará vida, que habrá hecho ya en otros planetas. Porque el universo está invadido de planetas. Billones, trillones de planetas. Y Dios no es que digamos, bueno, ya ha hecho vida en la Tierra y ya está. Y los planetas, y los soles, el sistema solar, las galaxias. Ah, mira, para entretenerse. No tiene nada que hacer. No, no. Es la vida. Porque, claro, cuando la Tierra esté llena de gente, feliz y contenta. ¿Y ahora qué? Pues otra vida en otros planetas. Y otras plantas y otros animales. Y la gente, pues otros seres o los mismos seres. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo empezó la vida en la Tierra? Con dos personas, Danieva. Y ahora somos billones, yo qué sé. Ocho mil, nueve mil millones. Y eso es la Tierra que se vacía. Cuando vuelvan todos, pues más. Cuando la Tierra está cubierta de gente ya bien, pues venga, vida en otro planeta. O que se vaya un grupo de personas, pioneros, a ver bellezas en otra creación. Por ejemplo, es un ejemplo. O hará gente inteligente en otro sitio. Y así sucesivamente por la Tierra. La vida entonces será fantástica. Pues entonces, las personas podrán viajar por nuestra Tierra, nuestro planeta, en nuestra casa. Ver otros continentes, ver el fondo del mar, ver otras aves. Todas las aves y animales en paz con las personas. Ver gente, hablaremos de nuevo como al principio una sola lengua. Ver creaciones maravillosas, ver flores. Nadie conoce cuántas aves hay, nadie. Cuántos animales. Cada día aparecen más animales raros que no se habían conocido nunca. Y peces y aves. Bueno, es un colorido que hay en la Tierra. Y cuando la Tierra sea todo el mundo joven, feliz, alegre. Y ya no haya más miles de religiones que explotan a la gente y les roban y les lían en guerra santa, en historias de esas. Y cuando no haya más dictadores, cuando no haya... La Tierra sea de la humanidad. Y la humanidad en paz unos con otros y vecinos alegres y miedos, no más ladrones, no más expoliadores, no más saqueadores, ni más violadores de niños y cosas de estas. Porque esos desaparecerán para siempre, no volverán nunca más. Y entonces la vida será vida. Y tendremos eso, los reflejos de la imagen, la imagen de Dios, eterno. Eterno, pues tendrá hijos. La Eva no tenía dolor de parto. Eso fue una maldición porque Eva empezó con el mal en la Tierra, por la rebelión que hizo. Pero la humanidad, las mujeres no están dando los partos, sea un nacimiento o nueve meses. Oye, ya viene el niño. Un ejemplo. Ah, pues mira, oye, ya tiene el nombre puesto. Venga, a ver, siéntate, que te vamos a... En la mañana la mujer caliente, la familia riéndose. Venga, a ver, que ya viene, venga. Y la mujer será como, como, no, mira, ya viene, mira la cabeza. Venga, ay, que ya limpiele. Ay, qué bonito, venga. Limpiándole, corriendo, venga. Venga, ¿cómo le llamaban Pepito? Bueno, Pepito, venga. A ver, mira, que se ríe todo. Y ya, venga, da un pasito con el coche, venga. Y por la playa, corriendo con el niño recién nacido. Será una alegría la vida. Y en paz con los animales. Venán a visitarte feroces, que hoy son feroces, leones y panteras. Y los verás como un gatito. Vengan a tu casa y los acarician con su carroillo. Mira, el leoncito de nuestro parque. Y la leona y tal, los cachorrillos. Míralo, los niños jugando con los leoncitos pequeños. Y las aves por la noche, el mar cálido, la luna, el calor del verano. Y la gente jugando por las calles. O sea, será belleza inventar cosas, tocar todos los instrumentos musicales. Pues seremos perfectos. Y de una persona a la persona aprende todo. Y no acaba. El cerebro está con millones de neuronas para aprender eternamente cosas. Y entonces la vida será, como Dios quiso, una vida para siempre feliz, alegre. Y que se venerará al único Dios verdadero, Jehová Dios, el Dios de la Biblia. Para que no haya miles de religiones que exploten, ni cuevas de ladrones, ni mandan en guerra, ni avioles niños, ni cosas raras. Esos desaparecen. No habrá sitio para ello. Entonces la vida será vida. Será alegría. Cada noche, cada mañana que despiertes dirás, Dios mío, un día nuevo. El primer despertar de cada persona. Sea una sonrisa, ver el sol en su cara, en la cama, la familia, los niños corriendo desayunos, a salir a pasear con los caballos por las playas. La vida será vida. Muchas veces se dice, las religiones, las religiones todas, y dicen, no, no, esto es pasajero. Esto es como tú vas en un tren, pasas en una estación de transbordo y te quedas. Y luego viene otro tren y te lleva a otro sitio. Y a dónde, no sé, a otro sitio, muy bien, que tú vas allí, ¿y a qué? No sé, allí, ya, vete tú a saber, a volar, vas a volar, y a volar, ¿y qué voy a hacer volando? Esto no tiene sentido, pero le enseñan eso como diciendo, bueno, pues, si tú pagas, pues, después de muerto, a lo mejor vas a otro sitio. A lo mejor, no. La vida está hecha aquí y aquí nos quedaremos para siempre. Y todos los que han muerto volverán a la vida, y no más viejos, jóvenes, volverán jóvenes. Incluso personas, los abortos, que hay niños que se han quemado en los abortos, que se queman millones de niños ahora, bueno, nacerán también. Dios no se ha olvidado de ellos. Son personas, como dicen los muertos, volverán a la vida. Y las propias madres que los han abortado, porque no querían tener hijos, por lo que sea, los tendrán que tener de nuevo y cuidarlos. Y la vida, entonces, será vida. Hay un dicho en las religiones que dice, porque todas las religiones dicen, en las religiones, no dicen, todos, le enseña esa filosofía, todos quieren ir al cielo. Pero nadie quiere morir.